Y si les gusta o no les gusta Yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver quién diablos reclama Así le dije a mi chula Antes de ayer por la mañana Mi chula me contestó Duele y sentimientos manda Para todo lo que quiera Tú das la última palabra Tomas cumple lo que diga Y de esa norma no se habla Yo volé cumplir a mi chula Aunque se tenia la vida Mi palabra es escritura Mi fuerza es lo que suelte Allá no siguen locura Y aquí también hay billetes Yo traigo como religia polvos de la chupa rosa Por eso mi buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Aunque me pase la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobresuelte Vaya consiguiendo altura Que aquí sobran los billetes